Al Olmo Viejo Hendido por el rayo y en su mitad podrido Con las lluvias de abril y el sol de mayo Algunas hojas verdes le han salido El Olmo Centenario en la colina que lame el duero Un musgo amarillento le mancha la corteza blanquecina Al tronco carcomido y polvoriento No será cual los álamos cantores que guardan el camino y la ribera Habitado de pardos ruiseñores Ejército de hormigas en hilera va trepando por él Y en sus entrañas urden sus telas grises las arañas Antes que te derribe Olmo del Duero Con su hacha en leñador y el carpintero te convierta en melena de campana Lanza de carro o yugo de carreta Antes que rojo en el hogar Mañana ardas de alguna mísera caseta Al borde de un camino Antes que te descuaje un torbellino Y tronche el soplo de las tierras blancas Antes que el río hasta la mar Te empuje por valles y barrancas Olmo Quiero anotar en mi cartera La gracia de tu rama Verdecida Mi corazón espera También Hacia la luz Y hacia la vida Otro milagro De la primavera